La fe por la cual vivo, plenitud de gozo, 8 de agosto. Me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay en tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Salmos 16, 11 Todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. Nuestro Padre Celestial no cierra las avenidas del gozo a ninguna de sus criaturas. Los requerimientos divinos nos llaman a rehuir todos los placeres que traen consigo sufrimiento y contratiempos, que nos cierran la puerta de la felicidad y del cielo. El Redentor del mundo solamente demanda de nosotros que cumplamos los deberes que guían nuestros pasos a las alturas de la felicidad. A las cuales los desobedientes nunca pueden llegar. La verdadera vida de gozo del alma es tener a Cristo, la esperanza de gloria formado en ella. No se puede describir con palabras el gozo y la paz de aquel que se apropia de las promesas de Dios. Las pruebas no lo perturban, los desprecios no lo acongojan. Ha crucificado el yo. Día tras día pueden hacerse sus deberes más abrumadores, sus tentaciones más fuertes, sus pruebas más severas, pero no vacila, pues recibe fuerza igual a su necesidad. En aquellos que la posean, la religión de Cristo se revelará como un principio vivificador que todo lo penetra, una energía espiritual y viviente que obra. Se manifestará la frescura, el poder y el gozo de la perpetua juventud. El corazón que recibe la palabra de Dios no es como un pozo de agua que se evapora, ni como una cisterna rota que pierde su tesoro. Es como el torrente de la montaña alimentado por fuentes inagotables, cuyas aguas frescas y cristalinas saltan de una roca a otra, refrigerando al cansado, al sediento y al cargado. Esto fue La Fe por la cual vivo, página 228. Dios te bendiga.